Música 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 Si eres rico te tratas muy bien, conmigo se me está llaman, porque pobre ya no hizo ser, ahora tienes dinero de sol, hoy los pares te van a morir. Los 10 y 60 años, donde voy a vivir su bello, para todos los 90 y 20, se acabaron nuestros despesos, yo más podía entregar el valle, y el vino al signo de besos. Cuando sigue el gobierno jamás lloró, pero él no deja de enamorar, a los años agarrarán, y eres el dolor de libertad, el recibe mereces de arriba, y eres tu hijo de tu hogar. El peligro ya se acostumbró, por eso no me pierdan, todo es demasiado tranquilo, por Ticama y por Guadalajara, por los ángeles y San Francisco, y también por las lejas de banda. El peligro ya se acostumbró, por los ángeles y San Francisco, y también por los ángeles y San Francisco, y también por los ángeles y San Francisco. El peligro ya se acostumbró, por los ángeles y San Francisco, y también por los ángeles y San Francisco, y también por los ángeles y San Francisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!